hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings el xiaomi 14 ultra y el kit fotográfico los dos gadgets que juntos son el oscuro objeto de deseo de muchos fotógrafos vamos a verlo por si acaso os lo estáis planteando que sepáis que si tenéis un de ya vi porque ya hemos hecho un vídeo del xiaomi 14 ultra lo que pasa es que en aquel momento era uno que nos acaba de llegar de china con la versión de china y con algunas cosas que no pudimos mostraros pero en esta ocasión tenemos la caja tenemos la versión global así que podemos enseñaros todo lo que tiene y tenemos el kit fotográfico que nos hacía muchísima ilusión tener así que este es un vídeo del unboxing del xiaomi 14 ultra de cómo se utiliza el kit fotográfico y de alguna cosilla más que no pudimos ver en el anterior vídeo en cualquier caso que sepáis que el vídeo que tenemos hecho está también por ahí en nuestro canal buscadlo porque tiene un montón de muestras fotográficas igualmente válidas y sorprendentes vamos que muy mal se tiene que dar para que este 14 ultra no me haga pues la misma foto los mismos retratos que eran estupendos como en el anterior pero venga vamos a sacar primero el 14 ultra de la caja una caja negra porque estamos hablando de lo más alto de gama y tenemos aquí el logotipo de xiaomi xiaomi 14 ultra en colaboración con leica y os recordamos que de esta familia xiaomi 14 xiaomi presenta tres dispositivos pero de momento sólo dos se venden en españa que sería el 14 y el ultra vamos a sacar el ultra de la caja ideal para los amantes de la fotografía y digamos que eso es lo que xiaomi quiere ahora mismo posicionarse como una marca referente en fotografía y por eso ya hace varias generaciones que están haciendo estas colaboraciones con leica aquí tenemos esta cajita que tiene el correspondiente pinchi que es así tenemos también papeles y esta funda que la funda ya os da una idea de lo grande que es el módulo de cámaras no y vamos con el xiaomi 14 ultra lo voy a quitar el papelito y fijaos qué pedazo de módulo de cámaras y lo que sobresale del cuerpo del dispositivo aquí han tenido que hacer virguerías para poder meter toda la tecnología que tienen fotográficamente hablando y no hacer que el teléfono sea especialmente grueso ni grande seguimos sacando cosas de la caja y nos encontramos con un cable usb tipo a usb tipo c y tenemos el correspondiente cargador que también viene en la caja que es un cargador de carga rápida de 90 vatios y ahora vamos con el kit fotográfico del xiaomi 14 ultra que es una caja súper grande que pesa súper poco pues tenemos aquí un cartelón con un dibujo de cómo quedaría el módulo fotográfico y una dos chachan aquí lo tenemos y lo tenemos como en varias partes así que venga vamos a ir sacando para empezar esta cajita que tiene el manual de usuario del aro decorativo tenemos también el manual de usuario de la empuñadura tenemos por aquí información de garantía y este sobre tiene correíta una correa de mano súper mona para poder sujetar nuestro dispositivo móvil y que en caso de que se nos resbale no se nos caiga y que más cosas tenemos bueno pues tenemos este cuerpo que es como una especie de funda de carcasa es de plástico y esta zona de aquí tiene como una especie como de agarre de goma texturizado que da un aspecto pues como de cámara de cámara fotográfica esta carcasa la pondríamos como cualquier otra funda de nuestro teléfono móvil la colocaríamos así ajustaríamos y ya estaría podemos utilizarlo de esta manera es decir podemos hacer que ésta sea nuestra funda protectora pero lo suyo para aprovechar todo el potencial del kit fotográfico es ponerlo con la empuñadura que está aquí os la enseño por dentro porque así podéis ver la conexión usb tipo c que es la que va a conectarse con el teléfono móvil para poder recibir las acciones que vamos a realizar pero también porque a diferencia de la generación anterior se incluye una batería que permite cargar el dispositivo a modo de power bank así que ahora estaría colocado y tendríamos el kit casi casi al completo una vez puesta la empuñadura ya tenemos acceso a los diferentes botones y diales para poder utilizar la parte fotográfica por un lado tenemos este dial que es configurable tenemos este botón que es el de disparo tenemos en esta parte de aquí el botón dedicado a la grabación de vídeo directamente y tenemos también este dial que sería el del zoom seguimos manteniendo los botones de control de volumen el botón multifunción por aquí veis que la carcasa deja libre ese altavoz y en la parte inferior podemos ver el agujerito para la correa de mano y tenemos también la conexión usb tipo c para poder cargar el dispositivo y también la empuñadura en esta parte de aquí tenemos un seguro que si lo ponemos hace que no podamos sacar la empuñadura y tenemos otro seguro en esta parte de aquí para qué bueno pues porque al presionarlo podemos sacar este aro como si estuviésemos sacando un objetivo de las cámaras clásicas para qué sacamos este aro bueno pues para poder poner un aro como este al que luego podemos colocar diferentes filtros pero además de este aro que puede servir para colocar filtros que pueden ser polarizadores creativos y demás tenemos este otro aro en la caja que es de color naranjita y que le da pues un toque un poquito más clásico voy a quitarlo para que veáis cómo queda puntico con puntico ahora la zona del clic y ya estaría listos para la aventura fotográfica y oye no descartamos que en un futuro este aro sirva para poner diferentes objetivos como ya pudimos ver en el xiaomi 12 ultra concept que se quedó ahí de momento en concepto también os digo una cosa teniendo en cuenta que el acabado del propio 14 ultra es una especie de símil de piel tanto en negro como en blanco tampoco hubiese estado mal el hecho de que hubiesen utilizado el símil de piel también para la carcasa porque es verdad que ya ha puesto pues estoy echando un poquito de menos el acabado de piel y bueno puestos a pedir un par de colgantes a cada lado para llevar la cámara así colgada como una cámara clásica además de esta correa de mano ni que decir tiene que esta empuñadura es comodísima para hacer fotografías ya no vamos a necesitar siempre utilizar las dos manos aunque puede ser recomendable para poder mantener la imagen más estable pero desde luego tenemos un muy buen agarre que además al estar sobredimensionado es bastante más cómodo para las personas que hacen muchísimas fotografías además como decía antes podemos utilizar la de powerbank incluye 1500 miliamperios hora de batería para así poder darle más vida útil a nuestro smartphone que cuando hacemos fotos y vídeos seguro que lo necesitamos y ya que le hemos puesto este kit fotográfico lo vamos a dejar porque la verdad es que queda súper cookie para hablaros de todo el sistema de cámaras nos encontramos con cuatro cámaras vamos a volver a contarlo así un poquito para hacer el repaso porque son muy interesantes dado que la cámara principal para empezar cuenta con un sensor de una pulgada un sensor de una pulgada en un teléfono móvil suele ser bastante extraños pero el hecho de que tenga ese tamaño nos da varias ventajas porque podemos tener mayor resolución y de hecho podemos tener mayor luminosidad dependiendo de cómo se ajusten los parámetros del sensor y esto se consigue gracias a ese sensor con 50 megapíxeles de resolución que es un litia 900 un sensor con la última tecnología de sony que ofrece unos resultados que como ya hemos podido comprobar son realmente sorprendentes además de la luminosidad del sensor que por cierto cuando hacemos fotografías utiliza tecnología superpixel 4 en 1 para hacer una sumatorio podríamos decir de un píxel de 3,2 micras tenemos también la luminosidad del objetivo que es un f1 con 63 a un f4 porque tiene las dos luminosidades bueno pues porque tiene una apertura variable apertura que por cierto es física esta apertura física se obtiene gracias a una serie de palas de carbono que lo que hacen es abrirse o cerrarse para así obtener diferentes profundidades de campo profundidades de campo que son físicas no sólo mediante la fotografía computacional que utiliza este dispositivo pero no es el único elemento físico que se mueve para conseguir una fotografía más clásica porque también tenemos la cámara de teleobjetivo que cuenta con un sensor de 50 megapíxeles de resolución bueno 50 megapíxeles de resolución es lo que tienen todas las cámaras de este 14 ultra pero que adicionalmente cuenta con una lente flotante esta lente se mueve para así poder obtener diferente punto focal y por ejemplo utilizarlo en retratos haciendo que el punto focal sea lejano o fotografía macro haciendo que el punto focal sea cercano pero la fotografía macro de 10 centímetros de distancia que se hace con esa cámara no es la única que se puede conseguir también la podemos conseguir con la cámara de tipo periscopio aunque hombre la gracia no está en utilizar la fotografía macro a 30 centímetros con la cámara de tipo periscopio sino poder hacer acercamientos estupendos de objetos que estén muy lejanos esta cámara también cuenta con un sensor de 50 megapíxeles de resolución es esta que tenemos aquí esta cámara es ideal para aquellas personas que quieren ampliar sus horizontes fotográficos y hacer pues fotografías no tan clásicas como pueden ser la de naturaleza la de deportes e incluso la de arquitectura de esta manera se pueden conseguir detalles de cosas lejanas que de otra manera no podríamos obtener así que tenemos rangos focales de 120 milímetros equivalente con la cámara de tipo periscopio 75 milímetros equivalente con la cámara tele 23 milímetros equivalente con la cámara normal y me falta la cámara ultra gran angular con la que conseguimos un 12 milímetros equivalente es decir 122 grados de cobertura que es lo que estabais viendo al principio en una cámara que cuenta también con un sensor de 50 megapíxeles como os decía al principio y que tiene función macro de hasta 5 centímetros pero la parte de hardware no es la única en la que leica está involucrada sino que también disponemos de diferentes estilos tenemos el estilo auténtico y el estilo vibrante bueno los he dado al revés pero son dos estilos para que podamos así tener unas imágenes pues un poco más personales como si estuviésemos utilizando un carrete de película adicionalmente tenemos una serie de filtros que podemos seleccionar entre los que están algunos de leica que serían los blanco y negro naturales que están muy chulos también unos sepia azul y luego pues otros la verdad es que los filtros de blanco y negro son una chulada ahí echamos de menos el que no hayan puesto un sensor monocromo como el que ya hizo leica en colaboración con huawei que sepáis que en el modo retrato también dispone de dos perfiles de leica uno que sería el de retrato máster y otro que sería el de retrato leica también un poco personalizados dado que estamos hablando de un teléfono eminentemente fotográfico nosotros siempre recomendamos utilizar este dispositivo en el modo pro bueno siempre que se pueda se te va a escapar la foto con lo que sea dispara con lo que sea aunque sea con un pie en el modo prueba además de seleccionar todos los parámetros de la toma nos encontramos con dos cosas que nos gustan mucho por un lado el modo raw que en este teléfono más que ningún otro nos parece muy interesante porque en el modo raw sacamos el máximo potencial de los sensores de las ópticas y de todo el conjunto fotográfico en general pero es que además también tenemos la posibilidad de trabajar con la apertura variable bueno este sonidito mola mucho pero mola mucho más ver como esta apertura física se abre y se cierra y si con el modo pro conseguimos unas fotografías profesionales el equivalente en el modo vídeo es el modo director vale no nos vamos a convertir todos en directores de cine porque utilizamos este modo pero tiene cosas muy interesantes para aquellas personas que quieren llevar también la parte de vídeo a un nivel más profesional para empezar tenemos luz los luz los encontramos aquí al lado de los filtros veis que tenemos diferentes y que cambian completamente el aspecto de nuestra película pero también tenemos lo que sería el equivalente al raw pero en vídeo y lo encontramos aquí ahí estaría ya activado veis que la imagen quedaría un poquito en blanco porque estaría grabando en color plano pero me falta una cámara cuatro por detrás una por delante 32 megapíxeles de resolución es lo que tiene la cámara de selfies cámara frontal que nos sirve para el desbloqueo biométrico con reconocimiento facial pero que también nos sirve para hacernos unos selfies la mar de estupendos con sus filtros con sus cosas y la verdad es que hace un muy buen apaño tanto en la parte de fotografía como tal como en la parte de inteligencia artificial donde veis que realiza unos desenfoques bastante apañados el ojo hay perfectamente enfocado y un desenfoque de pelo que está muy bien y ahora vamos con un breve repaso de sus características que aunque ya detallamos un poco más en el otro vídeo por no dejarlo y pasarlo por alto pero lo voy a hacer súper rápido para empezar nos encontramos con la capa de personalización xiaomi hyper os que va sobre android 14 que va sobre el procesador qualcomm snapdragon 8g 3 el procesador más potente de qualcomm se acompaña de 16 gigas de memoria ram y 512 gigas de almacenamiento pantalla de 6,73 pulgadas de diagonal que tiene unos bordes redondeaditos que la verdad es que quedan súper bonito como si fuese una especie de burbuja tecnología amoled como no podía ser de otra manera y súper resolución para una pantalla que se ve estupendamente y que tiene un brillo altísimo 3000 nits de brillo pico tiene el tío 1000 nits de brillo normal el que utilizaría de toda la vida el pico ya sabéis que es cuando está en condiciones así de mucho solazo mucha luz y también comentaros que cuenta con una tasa de refresco que va desde un hercio hasta los 120 hercios y que va regulando dependiendo del contenido que vayamos viendo que más cosas os cuento pues que cuenta eso sí con una diferencia con respecto al xiaomi 14 ultra del que hicimos el vídeo que se tenía una batería de 5300 miliamperios hora y este es de 5000 miliamperios hora es decir que la versión global tiene un poquito menos de batería se carga mediante carga rápida de 90 vatios y como veis es un teléfono pues hombre grandecito 212 gramos de peso que obviamente con la carcasa pues suma algún gramito más así que no es el teléfono más ligero del mercado pero posiblemente y fotográficamente hablando sea de lo más completo y le quito un momento la funda para que podáis ver el diseño como es por fuera este acabado y también comentaros que cuenta con un sistema de refrigeración que se denomina ice loop de doble canal este sistema de refrigeración no sólo es útil sino que además también es muy necesario sobre todo porque cuando le ponemos esta funda y estamos utilizando mucho la parte fotográfica la verdad es que sí que notamos que se calienta un poco porque obviamente la funda hace que se disipe un poquito peor el calor pero bueno creo que podremos sobrevivir con ello en definitiva nos encontramos con un xiaomi 14 ultra que es una pasada a la hora de fotografías es uno de los mejores teléfonos que podemos meternos en el bolsillo para poder sacar nuestro lado más fotográfico pero también tendremos que sacar más dinero que si queremos comprar otros teléfonos móviles porque su precio desde luego no es barato 1.499 con 99 euros que luego sí que tiene los descuentos que si te descuentan 200 euros de no sé qué que si utilizas un cupón de si tal vamos que podéis comprarlo más barato pero que tengáis en cuenta que es un teléfono de gama premium así que hasta aquí este xiaomi 14 ultra nos vemos en el siguiente videorama chau chau